Aún la gasolina premium a nivel mundial es una de las menos, de las que tienen menos calidad a pesar de ser la más cara en México entonces pues nosotros no pensamos que esto equivaldría que se arrebate de los mexicanos fuente de ingresos como los estrellas de gasolina al contrario, van a tener que mejorar Vamos a hacer